Hey Chuclos Hey Chuclos El podcast Buen tiro vaquero Que onda bandera como anda Bienvenido a otro podcast de Hey Chuclos Y el compa pistache Muchachos buenos días buenas tardes y Buenas noches Madrugada se te olvida La verdad es que la hora de la madrugada Es la hora La hora picozona y la verdad Y la hora mañosa Imagínate en la madrugada que no han de estar haciendo Viéndonos eso ahora No se pero ahorita le vamos a preguntar a Don Isma Oigan como ya les dijimos Pues obviamente ya nos estamos saliendo del estudio Para hacer los podcast en lugares diferentes Lugares random Y hoy estamos afuera de taquería de la cabaña pistache Porque será imposible que nos vean afuera de un gimnasio Pero afuera de una taquería Seguido nos van a estar viendo Nos van a estar viendo oiga Nos hemos invitado a Don Isma Él es el mero tatiasca de taquería de la cabaña El mero mero sabor taquero Don Isma Buenas tardes como esta No pues aquí mire Pues estamos aquí Entrevistándonos aquí para Pues no se que Es un podcast de Hichu Ah mira pues es que yo no No habido de hecho De hecho venimos por unos tacos Y entonces nos sentamos No mire Me habían avisado Porque no Ni siquiera me avisaron Me habían avisado para preparar Para no estar aquí Casi casi te mando a chicar Tuna de pistache Me habían salido para cerrar Para no abrir No te habíamos dicho sabes que te vamos a grabar No pues me había arreglado No me había arreglado No me había arreglado Un sombrero tejano Que es guapo es guapo Es guapo es guapo Eso si también Oiga Don Isma Ya para entrar un poquito en contexto Y nos ya Entiendo el tema Ya cuantos años de taquería de la cabaña Como 13 No fíjate que ya cumplimos 10 Vamos cumplimos O vamos a cumplir 18 años 18 Ya estamos acá Ya se va a poder O sea que me guste aquí Precisamente ayer Ayer me preguntaron ahí en Mendoza Porque de hecho en Mendoza Me preguntaron Bueno dice Bueno dice Pues que tal Como te ha ido la chamba No pues ahí vamos Bueno dice Cuanto tiempo llevas No pues digo Ya digo Ya voy a cumplir 18 años Ya cumplí Ya hasta la cuenta perdí 18 años Este Pero Pues venimos con un No pues ni siquiera No no venía No veníamos No venía con la idea Yo no venía con la idea Ya aún más bien A dar la vuelta Y pues ahí Me encontré un amigo No dice Pues pon Una taquería Acá Dice Pero digo Pues no hay gente Acá Había árboles Acá Y todo Y hasta Se veía como así Abandonado Que es un pueblo fantasma Bueno pues digo Ya me animaron A gustarle Pero no Nunca Nunca pensé Quedarme acá Yo no más vine como Mira lo que son las cosas Entonces fue haciendo cuentas En el 2006 Cuando usted llegó No en 2007 2007 2007 aquí llegué Empezó aquí enfrente Donde está taquería la cabaña Ah no Empecé ahí Hay un ladito De la farmacia Sí, sí, sí Ahí empecé Ahí trabajé Tres meses Tres meses Tres meses Trabajé ahí Y pues ahí Pues le digo No venía yo Un plan de quedarme acá Yo nomás vine Ponerme Y tres meses Me acabe el contrato No fui favorizaba Ah sí Mi meta era en Orizaba Ahí era Y era Pues le eché El ojo A Orizaba Fíjate que el dicho Está bien dicho Las cosas que no se planean Son las que salen bien Por ejemplo Ahorita no se planeó Y va a salir Chico Si pudiera Es lo que digo Entonces ya me fui favorizado Pero de ahí Pues También hay Mucha competencia Me imagino Pero no hay taco De esto Allá Ah sí Allá Lo que me gusta Allá Entonces Como No Pues me empecé Así Al rato Haciendo Sin Sin nada Si empecé Como así Como normal Sí Sí Saben Entonces Y Mar y Orale Ajá Pero pues no No jalo ahí Y ya de ahí Cuando me vine Para acá Pues ya No Pues voy a Prepararme Pedí esto El otro A ver Donde Ah pues me hice De los De estos De los muebles El horno El horno El tanque estacionario Y todo Y ya pues eso Es lo que traje Para acá Pero ya de ahí Pero ya no me puse Allá Ya me puse Aquí enfrente Ahí Enfrente ¿Cuándo estuvo Ahí como unos Seis años? Cinco años Cinco años Cinco años Pero sí O sea Acá ya lleva Como ocho Aquí llevo Cinco Trece años Acá Trece ya O sea En todo En todo En todo Los de acá Llevo Ocho años Acá llevo Trece años Ya Imagínese A trece años La cabaña Oiga a lo mismo Y usted como Pues taquero Siempre ha de tener Pues anécdotas Que le hayan pasado Desde pues señoras Que vengan Pasadas de copas O señores Desde borrachines Desde amigos Como el pistache Que son de liberación Es que Nunca han tenido Una anécdota Que alguien se le haya insinuado Bueno es que mira Que hay de todo De todo Porque por ejemplo Cuando yo empecé Pues lógico Pues uno nervioso Y ves a la clientela Así como que vienen Así No pues Lo miras No No pues te sientes Algo así Chiquito Viene un carrazo Se para Y no pues Con ganas de atenderlo Lo más que puede De la mejor manera Y bueno Pero también hay Hay que hay chavos Que chavos Señores No venían con una Un carácter Ey me vas a atender Si o no No este Pero mueble Y este Pues más rápido De que sirve Te por destaquero Y si no No te vas a pagar Y no Me tiraban Me tiraban Pero bueno Y hasta Hasta ofensas Llevé Así Que fue lo más Feo que le hayan Dicho No pues me decían Este Si lo puede decir Díganlo Ajá No Pues Lo he hecho Un chavo De por acá De la última calle Hasta cuando Venía Venía Pero No Ahora que la chingada Dice Atiéndome Muévate Así me decía Este Ahora ve a tus pinches tacos Este Tan Tan caciqueados Y este No pues que Le falta carne Te viene Echarle más verduras Que te regalan La verdura O que No Si Muchas cosas Me decían Y no Que hizo En ese momento Que sentían Una impotencia De que Claro Luego Pues Allá Pero aquí Si se me llenaba No Me tardaba Yo Luego Metí Yo Promociones No hay Donde más Ofensas Si Para que Metes Promoción Si Si no Vas a Hacer Para nada Si no Lo vas a Hacer Si no Puedes No Unas Ofensas Si La gente Como Pero ya Como que La gente Ya Están Ya En otro Nivel Pues Ya Lo fueron Conociendo Ya Es Contado Si son Contados Luego Llegaban Borrachos Si No Los Obrachos Luego Salían Sin Pagar Se Iban Sin Pagar No De ahí De aquel Lado Fíjate Que Así Haciendo Cuentas En Aquel Tiempo Que Llevaba Yo Que Tres Cuatro Años Me Quedaron De Ver Arriba De Cinco Mil Pesos Una Sola Persona En Todos Entre Varios Venía Y Me Se Iban No Me Y Así No Y Pues Que Haces Que Tienes Que Aguantar Y Aguanté Mucho Ahí Pero Si Unas Ofensas Fuertes Si Me Imagino Nos Trataban Pues No Mal Pero Si Nos Ofendían Los De 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 Y Como Usted Dice Las Ofensas No Las Ofensas Si Y A Mejor Usted Con La Familia Con Los Trabajadores Con De Que Fueran Hacerle Pues A Los Golpes Si Si Ya Más Allá Ajá Y Luego De Cho Pues Venían Este De De Una Una Vez Me Dio Risa Porque Me Se Acercó Un Una Manita Caida Bueno Así Como Pistache ¿No? Si Pero Uno De Una La Banda Del Pistache Pero No Tan Guapo Y Que Dice Me Pues Mi Posa Estaba Dice Que Me Agarre Dice Ay Que Ricas Manos Tiene Dice Por Eso Tan Sabroso Los Tacos No Dice Por Eso Me Estoy Pidiendo Puros De Tripa Y Así Me Me Lo Sacó De Onda Pues Es Que Yo Vengo Que Si Yo Yo Como Cuatro Tres Años Yo Todavía De Esos Años Todavía Tenía Es de Acá Es de Acá No 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 Digo Nomás Pero Ya De Ya Ni No Digo Que De 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 Tantos Que Me Tocado Ya De Venía Aquí La Ñurca De Mendoza Como Consumía Acá Otra vez Lo vi Salir De Su Cuarto La Ñurca Pero Por Un Servicio Especial No Pero Otro Chavo No Pues Yo Lo Que Hice Puse Mis Letreros Aquí Digo No Se Discrimina Todos Así O Puse No Me Acuerdo Como Decía El Letreo Pero Pues No Discriminamos No No Criticamos No Juzgamos Ya Todo Pero Respeten Hasta Que No Pero A mí Si Repárteme El Respeto A 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 No No Se sirvan Bien Pero Así Le dijo Y su esposa Que le dijo Ahora Dice Mira Tienes Pegue Digo A ver Digo Que había Verdura Para el taco Y Quería Quería Más Carne Imagínese Si Lo mismo Es que Dicen Que Por ejemplo Igual La manera De atender Es la manera Como que A veces Por ejemplo Trae la confianza Ajá Tal vez Usted Como es amable Lo atendía De hecho De hecho Mucha clientela Por la atención Por el servicio Y aparte Pues La calidad De carne Que Ahora si Que la calidad De carne Que daba yo Exactamente Entonces La gente Empezó Más que nada También Por la La imagen De la cabaña Por eso Fue la cabaña Porque Fue la imagen Era una Una imagen Bonita Se veía bien Y luego Como Pues Ahí le hacía Yo al cuento De todo Y Por lo Lo Este Como se diré Lo Arme bien Adentro Entonces Se veía bien Y No Estaba Voliendo Entonces La gente Venía Así Como que A turistiar Y Ah Mira Una cabaña Y Se tomaban Una foto Y Varias fotos Se fueron De acá Uno Venían de De México De Tehuacán Venían No Los de Tehuacán Venían casi Tres veces Por semana Si Tres veces Y consumían Pero Por el sazón Es como lo dice La calidad Principalmente Yo siento Que Y soy de esas Personas Que cuando Voy hacia un lugar O sea No es porque sea Que mamón O cualquier otra cosa Pero por lo general Casi no me llevo Por los precios Sino por Cómo está El sabor Porque lugares Donde puede estar Muy caro Y la verdad A veces unos tacos Pues la verdad Muy sin sabor O a veces También Muchos se van Con la imagen De la Sí Del local Ah mira Está bonito Pero luego El servicio Más primeramente Es el servicio De que es una imagen Bonito Pero el servicio Es pésimo O La imagen El servicio Pero el producto Es La atención Todo va de la mano Y creo que Aquí en la cabaña Tienen obviamente De todo No tanto el sabor El servicio El sazón Pues sí Es que yo Garantizado Yo como les platico A mi gente Y a todo mundo Que me llega a preguntar Bueno dice De donde aprendiste O quien te enseñó Pues digo Mira la verdad Yo anduve trabajando Empecé así Como cualquier trabajador Así Limpiando mesas Estabas cogiendo basura Limpiando baños Este Atendiendo al cliente Y así Entonces Yo como les digo A mi gente Digo Dense Como dice Un dicho Dice que Un al gato Y otro al garabato Exacto Entonces Que estás haciendo acá Pero estás mirando allá Y yo hace Este fue mi punto En esa forma Yo agarré No agarré Como lo hicieron Pero sí agarré Maña Agarró Agarró las mañas Y yo aquí Lo voy a hacer así Yo lo voy a hacer Y así Entonces de hecho Ya de ahí Yo trabajé en Mendoza Y en Mendoza Pues si me vino Un señor de Orizaba Ese señor que es Tiene una ferretería Se llama Ferroacero Ok Ese señor En la entrada ¿No? Ese señor vino Se llama ¿Cómo se llama? Este Carlos 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 Yañez Carlos Carlos López Yañez Él vino Y me Me vio Como trabajé Y como Pues era un restaurante Era una taquería Así Pues me dediqué Limpié Y rápido Lo atendí Y cuando me contrató Me dijo Dice Yo te eché el ojo Dice Te eché el ojo Desde cuando yo fui a comer allá Y vi como atendías Y este dice Me va a servir Sí, sí, sí Y ya me Cuando me salí De ese restaurante Esa taquería Y pues Yo di mi número Y punto Se fue Dice Voy a abrir un restaurante Enhorizado Dice Ah, bueno Pues también yo Pues ni por mi mente Le pasaban No, pues yo Como siempre Trabajando Es lo que yo digo Que no es Presumirse Ni es jactarse Porque a veces Si usted empezó Desde cero Y era lo que ha logrado Normal Una persona normal Diferente O sea No, no Porque ya soy taquero Y no Normal Y cuando me van llamando Y ya cuando me llamaron Ya es cuando me dijeron No, pues vas a ¿Sabes armar el trompo? No, pues sí Ah, bueno No, de trompo Sí, damos trompo Digo No, bueno No, trompo No, también Pues también La vas a armar ¿Pues el señor Como me maltrató? Así Me maltrató El dueño Me contrató Es que ya eran pedidos Pero así Ya Conches De comandas No, antes Cuando llegó Un amigo de él Ahí también Recibió ofentas También Yo desde que empecé Ofensas Ofensas Y ya que Dice Ah, pinche Ismael Hijo de la chingada Muévate Que sabe cuándo Que el otro Mira De que sirve Te levantamos Y mira tú Como haces Y que nos das El servicio Bueno Pero digo Es que cómo voy a ver Si estoy Estoy bien lleno Era un domicilio Era yo encargado De taqueros De meseros De cocina No, pues Estaba yo Saturado Y todavía El servicio Y luego Me puso Como servicio Calidad Calidad De servicio Calidad Te dan atención Y calidad De este En preparación Todo No, pues Me ofendió Si, o sea No, me atarió Si, me atarió No, atarió Pero sudando Bueno Pues de ahí Ya poco a poco Ahí Ahí Robé El El sazón Del Carnalpastor Ah, usted De ahí Dijo Me llevo Algo No, ya se va El cuarto Bueno, pasó Ese Sazón Del pastor Y también La carne árabe Ah, que vengo Un tiempo Vendió carne árabe Acá fue La novedad No, fue Aquí metí Carne árabe Pues si salía Pero después Bajó Bajó No, dijo Mejor Lóquico Pero es que Lo hacía yo Como tal Y como yo Lo aprendió Ajá Entonces De ahí Pasó Ya me fui A otra Te quería Me fui A trabajar Un tacos De carnitas Porque Trabajar Con tacos De cabeza Y a últimos Me volé Me volé Me fui Por el norte Así Me fui Cinco años Ahí también Busqué Comida Ah, sí ¿De qué chico? Pues ahí trabajé Le trabajé McDonald's Le trabajé Este Comida china Comida italiana Trabajé también Este Este Como se llama Panadería Hay también Panaderías De italiana A su Saben Sí Saben Pero Si Dimos Los panes Bueno De ahí Me posee Y ahí Robé Más 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 Golpes Entonces Ahí Como trabajé Con la salubridad Con la salubridad Nadie Se va a trabajar Así 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 Dice La temperatura Tanto Y Tus Productos Deben ser Así Cocinados 400 grados De temperatura Tiene que estar Para que no rápido Se cocine Ah bueno Todo eso Todo eso Lo que yo Absorbí Lo puso en práctica Ahora dije Regresé Ya es cuando dije No Yo Me voy a poner Mis tacos Y la voy a pegar Pero bueno Cuando llegué Yo no me imaginé Yo Quiero seguir trabajando Como empleado Fui a preguntar Una taquería No pues me querían Regalar En aquel tiempo 120 130 pesos Por día Por la noche De cuatro De la De cuatro De la tarde A cuatro De la mañana No pues Digo No bien atado Fui a otro No pues Era Se trabajaba De seis De la tarde A seis De la mañana No pues Digo es mucho Y bueno Ahí me daban 150 Luego volví a pedir Trabajo aquí Con el Rambo Ahí en Mendoza También Y también No pues me apreció Un suelo Bien bajo Y pues yo Ya sabía Trabajar el suadero Ya sabía Como Como sazonarlo Como cocinar Todo Y más que nada El servicio Al cliente Pues yo ya sabía Cómo atender Al cliente Sí, claro Y dije No, si yo trabajo Acá Esta taquerera Voy a levantar Mejor Entonces lo que hice Mejor Y la mía Mejor Dije No, pues ya Todo En ese entonces No pensé nada Pero ya Pero ya cuando Me vine Aquí a Guachinola Y ahí Se llama Este Palle Le dije Que Quiero poner Una taquería O donde O quiero algo así Para trabajar No, pues si tú sabes Trabajar de los tacos Dice Pues ponte tú Aquí en Tecamaluque Hay un local Y hay que me traer Aparte hay hartos perros No 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 Esa perra Estoy en gola No 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 Es broma Es broma No Pura que Es que Puro queme con él Si Pega el micrófonazo Dijo Es que va a caer en el odio Ah, sí, es cierto Sí, te digo Y así pasó Pues ya cuando Ya cuando me pude Pues sí Ya cuando Este Me pude Pues ya Dije no Entonces Eso fue Eso fue La 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 Estrategia del trabajo De los tacos O sea Yo voy mejor yo Ajá Si yo Dije acá No hay al pastor Hay suadero Pero bueno Vamos a checar Cómo trabaja Pero pues no 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 digo Pues me pongo así Y ya es cuando Empecé a trabajar Y sí Ya 18 años Y fíjate Lo que nos dice Aquí el jefe Es algo bien importante Porque a veces Uno nada más piensa No pues a lo mejor Un día dijo Voy a vender tacos O como dice A lo mejor No pensaba venderlos Pero ya después Escuchando todo lo que Pasó atrás de Y así como de que A veces a la gente Se le hace fácil decir Pues hizo la taquería Y le pegó Y bien merecido ¿No? A donde está ahorita Pero mira O sea Pero le batalló Le luchó El contexto Detrás de todo eso Está cabrón De hecho Si se batalla Un chorro Se batalla Pero Al principio A lo mejor Nada más Dijeron por ahí Trabaja Para darle vuelta Por supuesto Trabajé Trabajé Que un año Sin descansar Un año Sin descansar Así parejo No había cliente No No Pues veían Ah pues de hecho Ahí había Bueno una familia Una familia Y veían Ay que feos tacos Y se No como come La gente Acá Dicen Ah si yo Me bajaban Me sentía Y pues Empezaba Yo a probar Mi Mi Producto No Están buenos Y ya La cliente Están muy ricos Estas cosas Me levantaron Después Es que hay gente Así Bien Así Bien Y nos criticaban Nos veían Ahí Ah pues una vez Nos encontraron Durmiendo Pues no había gente Así durmiendo Hasta abriendo la boca Y tal Ah la reta No hay nada Y ya estamos Ahí no Pues no hay nada Y ya cuando Veían Una gente Ya empezaban Dicen Ay como viste los tacos Y no te hicieron daño Dicen No Pues no Están buenos Están buenos Bueno Bueno Ahorita no Ahorita no No hay mucha clientela No 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 Eso Eso es lo que Ah no Fuera de Madre Lo que nos Comenta Ahorita Es bien importante Porque yo Igual Hace mucho Emprendí Ves Ahí vamos Poco a poco Tenemos un puestillo De micheladas Pero Se llama Los güeros No Pero como dice La misma Pues a veces Sí como que te aguitas De que Adiós en que no se para Ni un alma Y dicen No manches Pero si estaré Haciendo bien O no Se te bajan Los ánimos De hecho Hasta aún así A estas alturas Todavía Luego no hay gente Bueno ahorita Pues más o menos Ya le agarre más Tranquilo Porque ah no Pues hubo salida De escuela Va a haber entradas Y pregunto No pues como Está tranquilo Está todo Ah pues Te alivian Si te alivian Pero si No más No pues No pues Está buena La chamba Ya que Estás ahorita Yo que Que pasa Que pasa No Pues o que Que estoy haciendo Algo mal O ya no Porque llenados No estoy más Al cien O que Estuvo Que me está pasando No Si o Mis trabajadores Que hicieron mal Que dijeron feo No Si Te digo Esto es todo Eso Pues hay días Que si te bajan Los ánimos Aunque ya estamos Disque agarrados Pero siempre Hay momentos Que pues Se te bajan Los ánimos Si como todo Pero o sea Después de escuchar Todo lo que ha batallado Todo lo que ha hecho Para aceptar Criar la cabaña Mantener un negocio No 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 Mi primer Mi primer Trompito Es uno De dos kilos De dos kilitos Si chiquititos Yo lo armé Como un trompito Y ahí estoy Diz que Bajando mi carne De trombo Pero El suadero El suadero Si fue levantando Más rápido Porque El suadero Que preparan acá No es lo mismo Que yo preparo Si Por el sazón Uno que otro Toquecito Y el Todo lo que es Toda la región De Mendoza Pues más que Donde trabajé Ahí Estaba más o menos Pero bueno También bajó la calidad Y de ahí En Orizaba Pues no 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 Ah En Orizaba Nada más lo hacen Yo creo ya por vender Y mantener el nombre Si te digo Y entonces Así Entonces un kilito Dos kilitos Medio kilito de enchilada Medio kilito de longanice Y a mí me lo llevaba Mi primer venta Cuando fue Mi primer venta Fueron de Cuatrocientos pesos En aquel tiempo Cuatrocientos Después bajó Subió a seiscientos Después bajó a trescientos Y así se balanceaba Sí, sí, sí O sea En los primeros años Fue como para Sí Pero si yo Yo lo agarré con miedo Con miedo Y entonces Todo ese miedo Tenía yo Por eso yo quería Atender rápido Y la gente No pues también Se encajaba La gente se encajaba De que eres rápido Pues te presiona mal Sí, claro Y te digo Entonces todo eso Me llevé Pues muchas Muchas experiencias Tanto buenas Tanto malas Muchas felicitaciones Pero también Tan sabrosos los tacos También muchos ¿Has probado pistachas? Sí, sí, los hemos probado Muchos ofensas Críticas Había de todo Sí, sí, sí No, no Todavía Aquí Pero no tiene mucho Que serán Tres, cuatro años Aquí se agarraron Aquí Habiendo las sillas Sí ¿Y por qué o qué? Encuentro el chismecito Pues sabían Creo Se traían pleito afuera No sé De juego No sé De dónde No Que se agarran Pidieron O sea Alguien vino a comer Y el otro vino a buscarlo Ahí está Hoy que se agarran No, antes No, yo dije Ya esté Ya que me dicen No, pues este Estoy tranquilo No, pero es que están En mi negocio No se supo No, madre Está bien Pero regresa Con mis cuchillos Ya que no Y si escondieron Los cuchillos Sí 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 Porque Te imagino Sí Voy a pensar Seguir a los madrazos Y ver que hay algo Con qué No, que los saco Y que los saco No, los O sea Los saqué Y digo Se pelearse acá afuera No, no estaba acá Esto ¿Y si se pelearon? Tan siquiera Pues no De hecho Sus mujeres Se metieron Y ya Pero Querían Bronquearse acá adentro No, pues no También una vez Se agarraron acá Aquí Ah, sí Aquí Se agarraron Se agarraron Hasta por allá Fueron a acabar Ah, sí ¿Cómo quedan? ¿Quién eran? ¿Quién eran? No, porque tenía yo clientes Y no había yo Y salido a grabar También, también Agarraron de acá Ah, sí Se agarraron Y no manches Pues se agarraron acá Luego Pues se ha podido ¿Dónde salieron más gente Cuando ella estaba Mándonos ahí? No, pero por ejemplo Que alguien haya venido Con su amante Y haya llegado Les ha llegado La esposa A reclamarle Fíjate que ahí No, no me ha tocado Eso No me ha tocado Porque no sé Que pase Yo no lo que se agarran Y se salen Ah, pues se agarraron Entre chavos Pero no Pero no sé De qué Porque se agarraron Bueno Los otros se agarraron Porque Estaban jugando ahí Y se vinieron A terminar Acá Diz que a comer Y aquí se empezaron A agarrar Pero Oye Pistache una pregunta Así que le quieras Hacer a Donisma Este No, pues que ¿Por qué tan guapo? Pistache ya Eso ya es putería Ya No, no, no Tienes razón Tienes razón Te voy a gustar El negocio Llevo 18 años Ahí cuidándolo Bueno No quiero 18 años Que no he probado Si me resistía La ñorca Y a los encantos Ya estuviera bien No hubiera durado No, porque a veces Se te puede salar O se te puede multiplicar No, creo que ya hubiera Comprado el ferreterio El faro Fue yo el dueño Ahí de la ferretería Oiga, Donisma Y la cabaña Fue desde el primer momento O sea O cómo se llamaba antes No, cuando empecé No teníamos nombre No No, nomás Por eso Muchos me conocen Don May Este El maestro Este ¿Cómo me decían también? Bueno La mayor parte Me decían Don May O el maestro Ajá Y otros Muchos me decían El taquero El taquero Y así De hecho Hasta a mi hijo Se le quedó El nombre Taquerito Taquerito Sí Pero no tenía nombre Ya puse el nombre Cuando ya me había puesto ahí Por la fachada Que tenía Ya la gente venía Vamos a la cabañita Vamos a la cabañita Entonces También el dueño de la cabañita Me dijo Dice No, dice Pues Ponle el nombre de la cabaña Ya pegó tu taquería Ya pegó Dice Ponle el nombre de la cabaña Porque estás empezando acá Bueno Pues lo voy a hacer El honor de ponerle El nombre de la cabaña Y así Y así Cuando Pues así quedó O sea que ya son como unos Trece años de la cabaña Por así decir No, como catorce Como que no, a ver Porque cinco años De los cinco años Ya tenía yo El nombre de la cabaña Fue como dos años Nada más Que estaba Trabajé sin Sin nombre Quince años De la cabaña Dieciséis Dieciséis Imagínate Ya Ah, que pues Vinimos con la radio No a festejar los quince años Hace Ah, pues hace Tres 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 años Tres años Que Por lo festeje Los quince años De hecho Ya los Mendoza De hecho Ya lo había cumplido Nomás que lo atrasé Para Pues para festejar Lo digo Pues que se vea Que Estamos echándole ganas Exacto Que vinieron los Mendoza Aquí Para los dieciocho Va a haber chévez Ander No Ya Vamos preparando La A ver Quien es la La dieciochoañera La dieciochoañera Ya se está Pueda Ya se pasó Cerrado No Yo estoy tiernito Todavía me abre los ojos Imagínense Estoy bien Estoy más Es como los perritos Recién nacidos Todavía no abren los ojos No, pues Tienes que limpiar sus lagañas No, pues Sí Te digo Pero así Pues aquí vamos Ya a 18 años Acá Hoy una pregunta Ya que le quieras hacer Así random O algo Para ya irnos despidiendo No, pues nada La verdad Felicitar a Don Isma No, muchachos La verdad Mucha calidad aquí La también Don Isma Y toda la gente Que trabaja con él Igual son Gente muy Muy De muy buen servicio Ah, claro La verdad Que mucho respeto Así aprendimos Pues yo lo mismo Les digo Aquí Aquí vienes de malas Traes problemas No De tus problemas Que tenga su madre Acá adentro Tu sonrisa Sí Tu sonrisa fingida Pero hace una sonrisa Y atiende bien al cliente Que es importante De hecho De hecho Si estamos como Reconocidos A toda la cliente Que el servicio La atención Y pues también El producto Sí Más que nada Eso es lo que tratamos Eso es lo que cuidamos Más nosotros Cuidamos ese Este servicio Porque Pues si Nosotros comemos Queremos comer algo bueno Pues también Tienes que dar algo bueno Porque no voy a comer Yo bueno Y lo que yo vendo Vamos a la ley No Algo bien Para que la clientela Siempre regrese Sí Porque Entonces Yo me pongo en el lugar Del cliente Claro Si yo me gusta algo bueno Por el cliente viene Si viene a comer Porque quiere algo bueno Si quiere comer algo sabroso Exacto Y entonces yo Mi gente Lo mismo le digo Ahora Estás enojado Estás Vienes de malas Pero pues El cliente no tiene La culpa Exacto El cliente El cliente Tiene Viene por un servicio De que Quiere comer a gusto Relajado Y así Entonces El servicio Tratamos de hacerle Lo más rápido Que se pueda Así es O sea Hay veces Que si Nos atras Lo pasaban Porque se nos llena Claro Entonces Pues quisiéramos Sacar Que al frente Que tenemos El carrito Pues tenemos A fuerza Tenemos que estar Dos o tres A fuerza Porque Y siempre Como he dicho De calidad Ricos Creo que Es la taquería De la zona Me atrevo a decir Del municipio De Aculcingo Completa Que es desde Platillos De hecho Ayer Antier Antier Vino un cliente De Mendoza Si 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 Y este Vino a visitarme Y vino a platicar Un rato Y como no había venido Pues le di una cortesía Digo mira un burrito Este Una cortesía ¿No quieres? Pues que No pues que Bueno Mira Yo te recomiendo Un burrito Ya le pongo Un burrito Y la chava Y la chava que venía Pues le di Una gringa Si 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 Allá Las gringas Son diferentes Y acá Y los burritos Que yo preparo No hay en toda la región De Orizaba Si 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 Un burrito Un derecho A una tirada Pues a mi Ves en el burrito Pero ya sabrán Ah bueno Es que no salió De la primaria Bueno Déjame Porque Ya con las pedradas No 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 más También le dicen El burrito Oigan Gracias Y pues Y por cierto 100% Recomendados Obviamente El taquilla de la cabaña Pistache Hay Desde matambres Alambres Burritos Gringas Tacos de suadero Pastor Longaniza Enchilada Y pues No hombre Vengan Vengan Un menú bien extenso La verdad De hecho Ahorita estamos pensando De hecho Ya vengo pensando Desde hace como que 15 días Voy a meter Este Burrito Vegetarianos Burrito Vegetarianos Y también Es que la cliente Lo pide Así de este Viste Pide Este Pollo Ahorita Pues estamos viendo Como meter Por el bollito No 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 Pollo Pollo O sea Taco En torta En burritos Entonces Bueno Es que la gente Ahorita Ves que ya Que ya se ponen Sus dietas Se van a Alguien Se van a Alguien Ya son Fitness Como lo ves a gente Que va al gym Y se le ve No Ya se ve más Pero la camisa De tanta tallada Ya van contra mi Y nunca se le han insinuado O sea Bueno Aparte De Como el pistache Así De la manita ¿Dónde? Aquí en la cabaña No tiene mucho Como que serán Tres, cuatro años También Ah caray Y todo Es una Gritoria No, no, no Si no me publicó Me publicó Y cuando yo lo vi Dice Ah, código Ahora que No, ese señor Es muy hermoso Ese señor Que sabe cuándo Y No, pues la clientela Me defendió Sí Bendito sea Dios Me dejaron Hablan los hechos Llegó que 150 Este Comentarios Positivos Positivos Contra uno Ajá Como quedó La chava Imagínese No, manches Entonces le dijeron Pistaches Como su cita Que siempre le cancelan Ya que le dijeron No, pues este No, es de más De que Estás criticando Por ardida Por esto Y por cuantas cosas Le dijeron Y yo dije A la renta No, pues bueno No fue culpa Sí, sí, sí Claro Y usted no le pagaría Tanta gente Para defender O sea Como le hemos dicho Lo que uno se gana Lo que uno siembra Se cosecha Es lo que se muestra Sí, es que Digo Y así No, pues yo también Cuando empecé a ver Digo Rayo, digo Pero bueno Pero quien le dijo Que hable O sea Sí, sí, sí Ahora si me quería dañar O me quería perjudicar Bueno Pues o me lo dijera Al momento Que comía Pero no Lo publicó Y ya este Y pues bueno Se llevaron Le dieron Le dieron Del tiro Por la culata No Por ahí Eran sus batazos Pero bueno Y es de acá La chava Pues no Es que lo puso Una foto Anónima Fue el otro taquero Mi respeto Es de taquero Es buena onda Es buena onda El chavo De hecho El buen Richard También Él viene Luego Su familia Viene a consumir acá Para esto Debe de ser ¿No? Pues es Pues es para todos El sol sale para todos El sol sale para todos Entonces Pues más hay que echarle ganas Y cuidar más que nada Cuidar la La imagen La imagen La imagen Y también el producto También hay que cuidarlo Porque si no cuides el producto Pues no 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 pasa Entonces Hay que saberlo trabajar Así es Y gracias a Dios Pues aquí la clientela Digo Sabe Sabe el producto Y sabe quién es Don Isma Ajá Y de hecho pues También yo estoy bien agradecido Con la clientela Porque Ya 18 años Ya Hay muchas Muchos Muchos clientes Tengo Desde que inicié Pues imagínese yo Cuántos años Tendría Unos 8 8 años Cuando usted llegó Morro Ah pues la edad de mi hijo Si La edad de mi hijo Por dos años creo que nos llevábamos Jugábamos juntos Jugábamos un buen tiempo Si Si Y este Año y medio creo Si No Estaba apenas un Si apenas Ese es Marranito Así es Marranito Un cuinito Un cuinito De gorda todavía Un pinche cuinito Ya nos vamos a despedir No pues si Gracias Algo más que quieras De agregar Para la gente Que nos va a ver Práximamente No pues aquí Como siempre Como siempre Aquí estamos a la orden Y pues nuestros servicios Es de De jueves a martes De jueves a martes Trabajamos De 3 de la tarde A 12 de la noche Ah mire Ese es nuestro servicio Empezando pues Si Cuando ellos O alguien quiera Un servicio rápido Pues nos marca El número de teléfono Adelante Al número Tenemos Es el 272 146 2620 O si no También por Por whatsapp También lo pueden atender O también le doy Número Mi número personal Es el 272 El 719 26 87 87 Y por ejemplo Si nosotros queremos festejar Una graduación Unos 15 años Un bautizo Una pedita Nos da presupuesto Cuántos tacos Y va a domicilio Sí Claro Pues nos vamos Arriba de 50 personas Ya damos servicio A domicilio Pues sí Y por ejemplo Si el pistache Quiere un servicio No más Así como el de la New York No pues ese ya es Es muy Es otro Es un cualquiera Es un cualquiera ¿Es el ambiente Donismo o qué? Pues no No creo No Ahí sigue Página de Facebook Tienen por ahí De la cabaña Sí Yo sí he visto La página De la cabaña Yo soy seguidor Creo que tacos La cabaña está Tiene como tres años Sin función ¿No? De hecho Están Pues de hecho He recibido Notificaciones Pero Por ahí Sí Tenemos Ahí Vamos Vamos a poner Siempre Las promociones Patrocinador De chuclos Patrocinador De la estación De los comadrazos También De hecho Ahorita Estamos patrocinando Ahí La comadre La 100.3 Ahí Ha venido aquí Con payasos Hemos venido Con los Mendoza Grupos ¿Con qué más Hemos venido? Este Nada más Solitos Ajá Solitos También Y También ha patrocinado La posada A los posadas También hace La madre Se ha rifado Con buenos regalos Fiel patrocinador De chuclos Y fiel patrocinador De la comadre Así Así es Aquí Pues ahorita Digo Estamos viendo Eso Y queremos Meter una promoción Pero Como ahorita Las ventas Están Un poquito Tranquilita Ahorita que se Componga Al mejor Metemos una promoción Para toda la clientela Pues La verdad Son Gracias a ellos Gracias a toda la clientela Pues Aquí vamos Estamos En pie Si Gracias a Dios Estamos echando De ganas Y seguimos Trabajando Para ello Como Representante Tanto La clientela Que lo respalda Pues La verdad Sí Porque Sin clientela Pues No 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 También Les agradezco Que vinieron Así Me agarraron De sorpresa Porque Digo No Si No Se hubiera puesto Usted De Trabajara Aquí La tejana Bien Puesta Una Chiqui Baby Haciéndole Un Masaje Atrás Yo He traído Alguien Que me Acompañara ¿Qué? Lo mismo Verón Solito Que ¿Qué Gallo Es gallo Chico Pero ¿A poco No Iba a decir Vienen Mis amigos Consigo También Que Nos Y Ahí No Acordarse De Los Amigos También Es Malo Aquí Los Amigos La Envidia Nunca Es Bueno Nos Vamos Vamos Grabar Al A Bueno Pues Sí Próximamente Ya Estará Bueno Ya Lo Están Viendo Pero Gracias Y Redes Sociales Pistache Luis Rosas Calvario Facebook Youtube Tik Tok Ahí Está Es Todo Y A mí Como Hey Chuclos En Todas Las Redes Sociales Only Fans Tinder Y Mil Eróticos También Así Como Que Me Están Presumiendo ¿No? ¿Verdadismo Usted? No No Vamos Ahí Vamos ¿Cómo te imaginas El Ya probaron Nuestros burritos Ya probaron Nuestros burritos Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Carzas grande Carzas grande Buenas tardes Oye Por qué tiene tres pies No Por eso me puse el mantis Para que no Para que no se viera No Imagina Él tira la cámara Como a un metro Buenas tardes No Gracias